Nuevas herramientas de trabajo mejoran la integración entre la comunidad y la institución, mantienen el clima organizacional y mejoran la condición de vida de todos. Bienvenidos a la Prefectura Informa. 16 nuevas camionetas están permitiendo fortalecer el trabajo que realiza la Prefectura de Esmeraldas en territorio. Herramientas que facilitan el traslado de técnicos y operadores al campo. Frente al deber de nuestra administración de llegar a todos los rincones de nuestra provincia para determinar las necesidades y así planificar y ejecutar la obra pública, nuestra Prefecta Roberta Zambrano, una vez que evidenció la vetustez del Parque Automotor de la Prefectura de Esmeraldas, dispuso a la Dirección Administrativa como unidad de apoyo, se ejecute el procedimiento correspondiente para la adquisición de camionetas, lo cual hoy es un hecho para cumplir con obras a lo largo y ancho de la provincia. Para mí y para mi equipo de trabajo es gratificante ser parte de la nueva historia de Esmeraldas, junto con nuestra Prefecta Roberta Zambrano. Estas herramientas constituyen una nueva inversión alcanzada por la Prefectura de Esmeraldas, gracias a la confianza que brinda la gestión de Roberta y Diego Zambrano. Se me viene a la mente cuando iniciamos una campaña para poder luchar y llegar hasta esta institución y decir nosotros vamos a trabajar. Dios me ha dado la sabiduría para poder hacer planificaciones y poder hacer una administración donde nadie ha sido excluido del tema de las necesidades que había para poder trasladar a los trabajadores. Que Dios bendiga a la familia del gobierno provincial y que créanme que por aquí pasarán durante la historia muchos más prefectos o prefectas, pero jamás, jamás pasará una mujer que ame tanto a esta provincia como la Roberta. A más de eso, un nuevo equipo caminero permitirá beneficiar a más comunidades con nuevos trabajos de mantenimiento y mejoramiento vial. Gracias a Dios, en el corto tiempo que tenemos en la administración, hemos podido avanzar bastante. El que no reconozca el trabajo que ha hecho la Prefectura en esta administración, no sé qué decirle. Porque si ustedes bien saben, nosotros solo tenemos apenas 8 millones de dólares para poder hacer obras en toda la provincia al año. Decirles a ustedes que no solamente me quedé sentada en el escritorio esperando el presupuesto porque sabíamos que eso no iba a alcanzar ante tanta necesidad acumulada que había en la provincia de Emeraldi y sobre todo en el sector productivo. Que las tantas obras que hemos hecho es precisamente por autogestión, porque el presupuesto no me hubiese alcanzado. Déjenme decirles que yo estoy mucho más comprometida, no siquiera como prefecta, sino como Roberta, como persona. Tenemos aquí 8 maquinarias, vamos a reorganizar todas las maquinarias, bueno, vamos a seguir trabajando. Ustedes saben que yo no descanso, que esta es una lucha y que entre todos podemos conseguir. Me hubiese encantado poder tener la posibilidad de tener el tiempo que otras autoridades tuvieron para poder, ahora sí decir, hemos cumplido al 100%. Porque los 7 cantones tienen derecho a progresar y para eso estoy al frente junto con ustedes para seguir en esta lucha del progreso y desarrollo de la provincia. Muchas gracias. Los invitamos a seguir cada una de las redes sociales que maneja la Prefectura de Esmeraldas. Dar like y compartir su contenido para estar bien informado. Y tú, ¿qué esperas?